Bienvenidos a nuestro segmento Orientación Juvenil con Lucía Piña, el cual compartimos con ustedes cada viernes aquí en Informativo 8. El día de hoy vamos a tratar un tema que en lo personal me conmueve mucho y es el maltrato animal. La ley 248-12 sobre protección animal y tenencia responsable establece que todo ciudadano está en su deber de denunciar el maltrato animal al que esté sometido un animal doméstico o de cría. La penalización por maltrato animal en República Dominicana incluye multas, servicios sociales, prisión de un mes a seis meses, pero en algunos casos de crueldad la sanción de prisión va de seis meses a un año, incluyendo multas de 25 a 50 salarios mínimos. Los animales tienen derechos y es muy importante conocerlos e inculcar su conocimiento a quienes los desconocen. Sobre todo, es importantísimo denunciar el maltrato animal para ayudar a aquellos que no tienen voz pero nos llenan de amor y alegría. Una de las formas más efectivas de evitar el maltrato animal es concientizando a los niños desde muy temprana edad, inculcándoles amor y respeto hacia ellos, haciéndoles entender que aunque un animalito no les guste, eso no les da derecho de maltratarlo porque son seres vivos y sienten igual que nosotros. Con este pequeño segmento los invito a sensibilizarse respecto a este tema, a ayudar a quienes no conocen sobre sus sanciones y sobre el daño que le hacen a estos animalitos. También los invito a cuidar muy bien a sus mascotas. Los invito a seguirme en redes sociales como en Instagram, Orientación Juvenil con LP y mi cuenta personal que es Lucía, rayita abajo, IPR. Muchas gracias.